Este sábado se reporta por la noche un asalto a un autobús justamente aquí a la altura de Rancho Grande. En estos momentos andamos buscando en dónde fue detenido y dónde fue presuntamente asaltado este autobús. Estamos siguiendo la huella para hacer alguna investigación de qué fue lo que pasó. La situación legal de ellos es que ahorita están formalmente detenidos por orden del Ministerio Público. No fueron detenidos en flagrancia, sino que hay una orden de detención en caso urgente. Esto lo puede ordenar el Ministerio Público cuando se trata de un delito grave y bajo el riesgo de que las personas se puedan sustraer de la acción de la justicia. Claro, siempre y cuando no haya la posibilidad de acudir ante un juez para libramiento de la orden, como fue el caso. El día de ayer, se trataba de un día inhábil, desde luego, ayer domingo, hubo diversos reportes, tres en concreto, con respecto a diversos robos y asaltos en la carretera federal. Lo que reportaban era que diversos sujetos armados a bordo de una camioneta Tajo, color crema, los había despojado de sus pertenencias. La Policía Federal, en conjunto con la Policía Preventiva, realizan la detención de estas personas, nos las dejan a disposición. Como no fueron detenidos en flagrancia de un hecho delictivo, es decir, estando cometiendo un hecho delictivo, bueno, pues el Ministerio Público ordena su detención por tratarse de un caso urgente. Van a quedar a disposición del juez penal de aquí de Fresnillo, Zacatecas, bajo los cargos precisamente de delincuencia organizada, portación de arma de fuego, es muy probable que también se dé el robo, el asalto y posiblemente hasta una privación de libertad. Presumiblemente no andaban esos cinco, andaban otros dos más. ¿Ya se investigan esos dos? Sí, mira, la Policía Ministerial ya tiene estos datos que tú me estás refiriendo. Al parecer también podemos ejercitar la acción penal en contra de otras personas. Lo que sí mantenemos y les pedimos la comprensión por mantener ahorita todavía bajo resguardo la información que le estamos dando y sobre todo la identidad de los probables responsables, porque, bueno, pues por propio derecho de ellos y bajo la posibilidad de que se amplíe el ejercicio de la acción penal, también en perjuicio de otros dos responsables.